Estás en Chunguito de una vez, el podcast de Cuba, yo soy el Chunguito, y hoy tengo una entrevista que la verdad me pongo bien contento cuando pasan estas cosas. Hace nueve meses hicimos una entrevista y vuelve de nuevo al canal, su segunda vez en el canal, pero la primera aquí en el estudio. Estoy súper contento que esté aquí con nosotros, vamos a recibirle un fuerte aplauso a mi gente, está ahí con nosotros, ¡El Bebecito! Dímelo mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Cómo te sientes? Súper bien, me siento súper bien con todo lo que está pasando con mi carrera, con todo lo que me está pasando, la verdad. Estoy súper contento con el progreso que estoy teniendo en tan poco tiempo. Eso te iba a decir, bro, hace nueve meses hicimos nuestra primera entrevista y es impresionante el cambio que has dado tu carrera, el cambio que has dado tú como artista en tan solo nueve meses, todo lo que está sucediendo con tu carrera, la aceptación, la música. Cuando tú ves todo ese cambio en tan poco tiempo, ¿qué te pasa por la cabeza? Yo al principio lo veía, yo decía, ño. Pero después, cuando tú tienes disciplina, cuando tú te enfocas, cuando tienes tus metas, yo creo que tarde o temprano, siempre, mientras que tú tengas la disciplina y tengas el enfoque y la fe, yo digo que todo lo que tú te propongas en la vida lo puedes lograr y es lo que me está pasando a mí ahora mismo actualmente. Tú, después de la DIT y de una pila de partes, tú fuiste enfoque total, disciplina. Sí, ya lo dije, ya pasé por la etapa de pegarme, ¿sabes? De pegar un tema, yo no era nadie y me pegué, de momento, y ya de momento después de ir a hacer, ya voy a enfocarme en lo que es bebecito como tal, ¿sabes? No pegar un tema, voy a enfocarme como yo, como artista. Entiendo, entiendo, entiendo. Mira, tienes una pila de temas, han tenido una aceptación, la mayoría de los temas pasan en un millón de visualizaciones. Pero hay como que dos opiniones. Está el público tuyo que le encantan tus temas, le encanta todo lo que hace, pero hay otro grupo que siempre que tú sacas un tema dicen que otra vez bebecito con cover, otra vez. ¿Qué tú crees de eso? Para que la carrera de un artista funcione, eso hace falta, ¿sabes? Necesitas tener gente que sí, coño, coño, está bueno, y tener gente que te diga, coño, está fula, este bebecito de nuevo. O sea, pero son la gente, es lo que he dicho, la gente que no me conoce, ¿sabes? La gente cuando ella me ve, por ejemplo, o a un concierto mío, me conoce y dice, yo tenía otra opinión súper diferente de este chamaco, ¿me entiendes? Y es lo que está pasando, pero bueno, eso es normal, eso es normal que siempre hay gente que te critica, hay gente que te apoya, hay gente que no está de acuerdo, ¿sabes? Cada cual tiene su opinión y ya, yo la respeto. Pero, ¿por qué, cover? Porque imagino que si tú eres capaz de coger una canción original y versionarla con una letra totalmente diferente y montarla en un ritmo totalmente diferente, imagino que también tengas creatividad para crear tus propias letras. Claro, claro. Te explico algo, yo, la gente como que, un ejemplo, se fija en cuando yo hago un cover, ¿sabes? No se fija cuando yo hago un tema normal. Entonces, hombre, pero ahora mismo veo un cover, que es un ejemplo, yo personalmente, como hago, a ver, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero en mi vida yo como que hago lo que me da la gana, ¿sabes? Yo, si me amenaza hacer eso, lo voy a hacer, si me amenaza hacer esto, lo voy a hacer. Entonces, si a mí me amenaza hacer un cover, lo voy a hacer porque es algo normal, la gente, si no estás pegado, la gente lo ve normal. Pero si estás pegado, ya la gente, ¿sabes? ¿Por dónde le entro? Entonces, ya te critican algo porque es normal, es normal que la gente te critique, es normal que, ¿sabes? Es algo normal y común en este mundo. Pero tú escuchas muchos artistas entonces, porque, o sea, cuando tú vas a las canciones que tú has versionado, son de artistas totalmente diferentes, desde Aitana hasta Carlos Rivera, o sea, escuchas. Sí, te explico, yo los covers no los hago con temas pegados, ¿sabes? El cover es el tema que me, ahora mismo yo escucho un tema de Julio y le decía, y el tema a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, para hacerle un cover. Yo le hago el cover. Aitana era una cantante que, es una cantante, que aquí en Cuba, ¿sabes? No se conocía tanto. Sí. Porque yo no conocía Aitana, mucha gente no conocía Aitana. Y yo escuché mucho, ¿sabes? Yo iba a una fiesta con una, con la pareja que yo estaba hace mucho. Y yo decía, es el tema de Aitana. El tema de Aitana yo iba a hacer, este tema está bueno. Y le hice el cover. Y cuando fui a ver, le hice otro cover al tema de Aitana, y yo todo voy a ver el tema de Aitana y así. Pero, pero eso no tiene repercusión a la hora de la armonización con la distribuidora ni nada. O sea, ¿nunca te han dicho, oye, este tema es original? No, eh, no. Eso no, lo que la gente lo ve así porque, ¿sabes? El público realmente no sabe cómo se trabaja en el mercado, no sabe cómo funcionan las cosas. O sea, a lo mejor yo estuviera en otro país y a lo mejor sí puede, puede ser que me mandaran, ¿me entiendes? Pero bueno, aquí en el país que yo estoy no me... Porque a ver, vamos a las cosas. Tienes temas que tienen 5 millones. O sea, estás monetizando con ese ritmo. Bastante, estás facturando, ¿entiendes? No es que, porque a lo mejor tú dices, sí, lo versionó, pero no tuvo alcance. Y dices, ah, no importa. Pero una persona que está teniendo alcance. Mira, eh, a lo mejor la gente no se, no sé, ¿cómo se dice? Como no, no sé, como que no se informa, ¿sabes? Ok. Mira, Bad Bunny ha hecho temas de otra gente. Es verdad. Con el mismo ritmo y todo. Daddy Yankee ha hecho temas de otra gente, con el mismo ritmo y todo. O sea, Fajera es la unión de una pila de temas. Y no ha pasado nada. Entonces, yo que soy menos que Daddy Yankee, menos que Bad Bunny, pienso que menos que menos. Brobe, mira, hace nueve meses, yo me acuerdo de la entrevista que hicimos, incluso el título de la entrevista es esa, que decía, el bebecito, entrevista con el bebecito, dice que su sueño es grabar con el Chacal y cantar en el latinoamericano. Y hace unos días vimos que tienes un tema con el Chacal. Sí, gracias a Dios. Cuando tú, ¿cómo te sientes primero que todo? Yo me siento bien, Hacere, la verdad, es algo que, ¿sabes? Uno siempre se visualiza sus metas, ¿sabes? Pero a veces no se las cree. Uno dice, yo quiero tener un barco. Dice, yo me visualizo mi meta, pero no, tener un barco. Está duro. Está duro. Está duro tener un barco. Entonces, yo lo veía así. Y hasta que, a través de la familia cubana, yo le presenté el tema del orgasmo de Chacal. Yo dije, este tema es para él hacer, este tema es él. O sea, ¿tú te pones en contacto con el Chacal? Porque eso también te lo iba a preguntar. ¿Cómo entran en contacto ustedes? A través de la familia cubana. A través de la familia cubana. Dentro en contacto con el Chacal. Y Hacere, yo, ¿sabes? Yo no conocía el Chacal. Yo siempre lo vi como un ídolo. Y ahora, que lo conozco, ¿sabes? A través de mi mamá y esas cosas. Ahora, ahora, se me duplica, se me duplica... O sea, lo tienes más por arriba. Sí, lo tengo ya más por arriba. Es otra tabla de hacer, es otra tabla de hacer, es otra tabla de hacer. O sea, ¿no pensaste que fuera a ser tan...? Hacer de naturalidad, hermano. Yo digo que ser natural es lo mejor, ¿sabes? Lo mejor que hay. A lo mejor tú no puedes ser humilde. Porque todo el mundo no puede ser humilde, todo el mundo no. Pero ser natural. Sí. Como tú eres natural, ya tú ganaste todo. A lo mejor no eres humilde, a lo mejor eres un charlatán. Pero eres natural. ¿Sabes? Que eres charlatán y eres charlatán. Eres así, eres charlatán. No es que eres charlatán aquí y aquí te vas a hacer el humilde. No, tú eres charlatán. ¿Sabes? Y ya. Es una persona natural. Ok, entiendo. Cuando él escuchó el tema, ¿qué te dijo? Sí, Hacere, le digo, está bueno, 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 bueno. Y Hacere, le metí una tabla, un tubazo, dos tubazos. Sí, subiste a toda la historia de eso. Y me dijo, coño, el tubazo va. Y ya grabó, él graba sus partes. Y él graba sus partes. Mandaron el proyecto para acá también, de nuevo, para retocar las cosas aquí que faltaban, ¿me entiendes? Porque yo es lo que le envíe una maqueta. Y ya retocamos las cosas y ya el tema está terminado. Estamos esperando ahora para soltarlo, hacerle el video y demás. ¿Él sabía que era tu sueño grabar con él? Cuando tú le presentas el tema, la primera vez que hablan, él sabía. La primera vez que le hablan, yo se lo dije. Por si no lo sabía, yo sí se lo dije. Y si se lo dijiste, bueno, mira, esto es una talla. Y mi mamá contenta, mi mamá se quería meterle también en la de mi mamá. Gracias. Gracias. Mi mamá es demasiado buena. Tu mamá también es fanática de Chacan. Sí, mi mamá. Mi mamá no escucha tanta música, pero mi mamá, si yo soy fanático, yo le digo, mami, yo soy fanático de Chacan. Mi mamá, como no sabe nada de música, me dice, yo también. Oye, pero mira, subiste que ibas a hacer el tema, que ibas a grabar, pero hay una cosa que yo tengo duda, porque subiste también a la historia un screen de un comentario de Planet Record, que es tu disquera, que decía, el tema todavía no está aceptado, o sea, no va a salir que todavía no está aprobado. ¿Eso es real o fue para crear polémica? Porque fue en un comentario, en una foto. Eso fue real. Eso es real. Eso fue real. Y ahora sí a Dios fue un malentendido, pero eso fue real. Yo, la verdad me molesté, pero bueno, fue un malentendido entre mi compañía y yo, pero bueno, ese problema se arregló. Pero, o sea, te lo notifican por un comentario de una publicación en vez de por privado, por correo, no sé. También fue algo que me molestó, no, yo estaba muy molesto, pero bueno, ya, gracias, déjame, yo no quiero ni hablar del tema, gracias a Dios, el problema se arregló y el tema se iba a salir. Pero, ¿cuál era el malentendido? Malentendido que cosas de, de cosas, cosas de, de internas, cosas internas de, de las compañías. Bueno, mira, ahora que estamos hablando de eso, uno de los crecimientos que has tenido durante este tiempo fue ese mismo, firmaste con Planet Record, que es de las mayores disqueras que tiene aquí Cuba. ¿Cómo fue el proceso? ¿Tú llegas a contactar con ellos, ellos contactar contigo? Ellos, ellos contactaron conmigo a raíz de, de, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, él, él era el que tenía la agencia Latin Fire, no me acuerdo cómo se llamaba. Uy. Pero, a mí me proponen algo, entonces, como yo estaba bien, yo no quería firmar con nadie, porque, ¿sabes? Hay gente que me habían hablado, ¿sabes? Uno siempre escucha opiniones de las personas. Entonces, yo no quería firmar, y yo, y yo di una, una cifra muy exagerada, porque yo no quería. Es lo mismo que yo diría, véndeme el pullover, si tú no quieras vendérmelo, y yo, véndeme el pullover, y tú no quieras, y tú me hacías, dale, 20 millones pullover, ¿sabes? O sea, la verdad no quería firmar. Bueno, entonces, después, a través de Michelito, Michelito me explica, sale, mira, esto es distribución, él se va a encantar de distribuir tu música, esto va, y ya, ahí hicimos las cláusulas de las cosas, y me guardó el contrato, y lo firmé. Oye, ¿tú pusiste tus condiciones? Sí, sí, yo puse mis condiciones. ¿Cuáles fueron? No puedo decirte, son cosas de contrato. No se puede hablar, en un contrato dice eso, no se puede revelar. Eso, son cosas de contrato, tú no puedes decir ni las cifras que te dieron, ni qué dice tu contrato. No, porque hay, ¿sabes? Cifras por ahí, la gente dice, no, fue tanto, no fue tanto, entonces yo quería corroborar. No, pero eso es la gente siempre hablar, siempre, mira, el chisme siempre empieza por uno. Uno dice, ahora mismo, tú sientes que tiraron una piedra, y tú dices, tiraron una piedra, o sea, rompieron una ventana. Entonces, el hermano, oye, aquí mataron una mujer porque tiraron una piedra, entonces a la mujer que llamó le va a decir al esposo, no, tiraron unos tiros en La Habana, y al final así, y todo se va grabando, y al final no... No es ni la mitad de lo que... No es nada, la gente siempre, ¿sabes? Es normal, porque yo lo he hecho cuando era muchacho. Yo es real, chisme, también, como todo el mundo. No, pero, mira, ahora hablando de lo del Chacal y todo esto, ¿qué tú crees de lo que dijo Charlie y Jairo sobre el Chacal, la polémica que se apuntó hace poco? Esa polémica está en las redes súper duras. Te explico algo a serio, mira, yo de esto no hablo, ¿sabes por qué? Porque Charlie y Jairo son amigos míos, el Chacal es mi ídolo. Entonces, la gente que sí... ¿sabes? Mi opinión personal. Si yo me veo contigo, y tú hiciste algo malo, hiciste algo bien, ¿sabes? Yo me dirijo a ti y te digo, hermano, esto estuvo malo, o mi hermano estuvo bien, o mi hermano estuvo, ¿sabes? Te lo digo a ti, no tengo que estar diciendo, no, ¿por qué esto? Porque al final tú eres amigo mío, ¿sabes? Pero tú hablaste con ellos, le tiraste un diente, le dices tu opinión, o más o menos. No, yo no he hablado con ellos porque ellos están ahora cantando en provincia, pero yo tengo que grabar con ellos mañana, ya tengo... Ellos son amistades mías. Yo digo que las amistades se dicen las cosas personales, ¿sabes? Entonces, yo no le he querido, yo no lo quise atacar en ese momento porque, ¿sabes? No le quise escribir nada porque estaba en la polémica. Entonces, imagínate, todo el mundo escribiendo, todo el mundo te diciendo, entonces, atrás yo también, ¿no? Yo espero, ¿sabes? Las cosas, mañana, llevarlo nuevo, estar con calma. Claro, claro. El Chacal no te ha dicho nada de eso tampoco, que no te ha hablado. No, no, el Chacal no me ha hablado nada de eso. El Chacal es chévere, el tema y... Sí, el Chacal es otra talla, el Chacal es otra mecánica de eso. Para mí ese es el mejor, para mí ese es el mejor de Cuba, para mí. Para mí personalmente, el mejor de Cuba, con el respeto que se merecen muchos artistas de Cuba, como gente de zona... El Chacal es una institución aquí en el país. Como los miles de años en su momento, como los desiguales, son grupos que han marcado pautas fula, fula. El Pima no es el dedicado. Pero para mí, ¿sabes? ¿Cuál tiene su opinión? Para mí. Es más duro de Cuba en todos los tiempos, el Chacal. Mucha gente cuando pregunta cuál es el artista más completo de Cuba, dicen el Chacal, sin duda. Sí. Es una persona que es muy versátil también, tú lo ves en todos los géneros, le quedan bien. Y es un tipo duro, en verdad. En todo, en todo, en todo. ¿Tú quisieras en algún momento llegar a lo mejor ese año? Sí, claro, se eres. Cuando uno empieza en la música, tú empiezas en la música, empiezas en el deporte, empiezas en cualquier negocio que uno empiece. Tú tienes un referente a seguir. Por si tú empiezas en la pelota, tú dices, coño, fulanito. Me gustaría ser como fulanito. En mi música yo siempre dices, me gustaría ser como Chacal hacer. Entonces yo decía, no quiero. Mi mamá me decía, tú vos pejas para cantar balada. Y yo, mami, mira. Digo algo. Que a mí yo puedo cantar balada, pero a mí lo que me gusta es la sanguíta. ¿Me entiendes? Yo puedo cantar lindo, puedo cantarle eso. A mí lo que me gusta es que esté, ¿sabes? La recurrencia para yo poder en los conciertos formar locura. Y ya, pero no. Él sabe, mi patrón a seguir en lo que es reggaetón, en lo que es la música. Es el Chacal. Y real, lo que tú estás hablando de tus conciertos, yo nunca he oído a ninguno todavía, en verdad. No sé por qué todavía no he oído. Pero sí veo los videos y las pruebas tuyas de sonido, entro en live y todo eso. Y, bro, tú tienes una banda que suena súper bien. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Porque, ¿qué pasa? Es que en la banda nosotros, ¿sabes? No es que somos una banda. A lo mejor tú me pones a mí a tocar solo y no funciona. A lo mejor tú pones a batería a tocar con otro grupo y no funciona. Pero es cuando nos unimos todos nosotros. En batería, con el tumbador, con el piano, con el bajo, con el güiro, con la trompeta, con el... Cuando nos unimos todos, yo digo que la banda suena... Suena dura, ¿eh? A lo mejor... Y no es que te lo diga yo, es la gente, ¿sabes? La gente... El público no miente. El público dice lo que ve. Si el público ve que la banda suena duro, suena duro. A mí hay una cosa que me gusta mucho y son los intros que tú haces en vivo. Yo me acuerdo que yo hice hasta que altura una historia, una grabación de pantalla, una historia tuya de un intro que a mí me sirvió cantidad y yo me lo ponía así. No, este intro está bien. En vivo está durísimo. No, no, no. Porque, ¿sabes? Que tú, cuando vas a dar el concierto, siempre haces como que un intro. Es un intro así. Eso. Había uno, brother, que a mí me servía cantidad. Yo cambio los intros cada rato. Sí, sí, tú los cambias cada rato y yo los veo. Tú los cambias cada rato. Brother, mira, ahora que me estabas hablando tu mamá, a raíz de la firma del contrato, que no me quieres decir cuánto fue, no es normal, pudiste comprar una casa. ¿Ya tú sacas tus conclusiones? A raíz de la firma y de, ¿sabes? Y de trabajo también. Lo que yo estaba haciendo, yo le compré una casa de mi mamá, la cual la estoy arreglando para ponerla todo correcta, ahí en Santo Suárez. ¿Te sientes orgulloso también de eso? Claro, imagínate que le cumplí un sueño a mi mamá. Yo he pasado mucho trabajo en la vida y eso era un sueño que tenía mi mamá, tener una casa. Entonces yo le había comprado una casa en el cerro, antes de estar pegado, sacrificándome. Pero una casa normal, ¿sabes? Una casita. Otro de los sueños era cantar en el latinoamericano. Tú has cantado en un montón de plazas e incluso la piragua la has llenado un montón de veces, el 23 también. ¿Ves posible cantar algún día en el latino? Yo he cantado en el latino, pero afuera. Ok, pero ¿qué es el parque? Yo quiero cantar en el latino adentro. Adentro. En el terreno, yo me lo visualizo. Me visualizo en el terreno, una tarima montada grande ya. Y todas las gradas, hay gente. No, más como si fuera un juego de pelota, partía las gradas. Todo el mundo con los celulares encendidos, yo cantando abajo ahí. Pero gente también en el terreno, en el cerpe también. O sea, las gradas y gente también en lo que es el terreno. No, no me gustaría... O sea, poquita gente en el cerpe. Ok. Siempre hay gente en el cerpe porque... Pero ¿por qué no...? Eso es una cosa porque, por ejemplo, en Trinidad se hacen conciertos en los estadios de Trinidad. ¿Por qué en el latino no...? No sé hacer. Debe ser porque el latino es un estadio más insignia, ¿sabes? Un estadio más latinoamericano. Claro. Entonces, no sé si eso se puede hacer. Yo he averiguado ya, pero... ¡Pum! ¡Complicado! ¿Complicado? ¿Pero no es imposible? No, no, no. Yo sí me he dado cuenta que aquí nada es imposible. Complicado sí hay una pila de cosas, pero imposible nada. Ok. ¿Cuál es el mayor logro del que te sientes orgulloso en todo este tiempo? ¿Cuál es el que más orgulloso te sientes? O sea, la felicidad de mi mamá. Felicidad de mi mamá. ¿Tu mamá te ha parado y te ha dicho, oye, estoy orgullosa de ti hoy? Ella no tiene que decirme lo que yo conozco a mi mamá y yo sé cuánto ya está feliz cuando está... Y cuando no está feliz. Y ella está demasiado feliz ahora. Mira, el mundo del reparto, lo que es la música y el género, entre el año pasado y este año ha dado un crecimiento impresionante. No solo en Cuba, sino que ya también fuera de Cuba también, el género. Y los artistas del reparto están teniendo un mayor impacto en lo que es la música del género urbano en Cuba y fuera también. Y varios ya están haciendo sus giras y esto. ¿Por qué el bebecito todavía no ha hecho sus giras? Al serio, yo tengo mis giras pendientes. Yo tengo Perú pendiente. ¿Tienes Perú pendiente? Tengo Rusia, tengo varios lugares. Tengo hasta Estados Unidos, pero... ¿Qué pasa, mira? Yo digo que... Esto no es el egoísta. Esto es un ejemplo. Tú vendes zapatos. Tú haces zapatos, tú los haces. Entonces, como tú haces zapatos, tú vas a decir que aquel no puede hacer el mismo zapato que haces tú. Entonces tú le pones el precio a tu zapato. Y dice, mis zapatos cuestan 20 dólares. Y la gente hace el porqué si el de él cuesta 10 y el de él cuesta 20. Yo sé por qué yo te estoy diciendo que el mío cuesta 20. Y entonces, eso es una de las cosas que, por lo que no es cerrado, todavía, ¿sabes? Y otra cosa es que yo no puedo sonar aquí. Yo no puedo hacer un concierto aquí en Cuba, duro, e ir un ejemplo a Perú a hacer un concierto normal. Entonces, otra exigencia que yo digo es que yo tengo que ir con la banda mía. Si no, no se va. O sea, tú te llevas tus músicos, te llevas todo tu equipo. Pero lo que es Perú y Rusia, o España, o cualquier país de esos que a mí me han dicho, yo tengo que ir con la banda. Tengo que ir con mi banda entera. Porque lo que son las ofertas son tú y... Sí, ya, un ejemplo, una de las mejores fueron que... A ver, yo tengo una que es con la banda. Porque todavía no se ha cerrado. Pero, ¿sabes? Siempre te dicen, cinco gente, seis... O sea, mi banda está grande. Tiene un equipo de trabajo bien grande. Obvídate del equipo de trabajo. Lo que es mis músicos. Tienes que ir un lío. A lo mejor no va un seguridad, a lo mejor no va el utilero. Pero los músicos sí tienen que ir a hacer. Porque los músicos, es como decir, bebecito, que es lo que suena, lo que hace que el bebecito suena a duro. ¿Verdad? O sea, claro, que el bebecito en vivo no es nada sin la gente que tiene atrás también. Como tú lo quieras ver, pero un ejemplo. Yo hago un concierto en La Habana. Entonces, siempre a los conciertos, siempre hay gente que viene de otros países que van a visitar Cuba y van a tu concierto. Y lo ven duro, porque sonando una pila de instrumentos ahí como... Y todo por el tubo. Y tú ir, un ejemplo, a Perú. Sin la trompeta, un ejemplo. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Va a sonar duro. Pero ya no es lo mismo. Entonces, yo digo que tú tienes que hacer mejor un show en otro lugar hasta que en tu país. Si en tu país tú haces un show duro, tú en otro lugar tienes que hacer el show el doble. El doble. ¿Sabes? Porque tú no eres ahí. Tienes que ganarte el público. Tienes que ganarte el público. Ok, entonces, lo que han habido son ofertas. Has tenido muchas ofertas, pero no han... Sí, no, yo he tenido ofertas de todo tipo. Lo que yo digo que esto no es... Hay gente que me dan consejos y me dicen, hacer el momento se aproveche y hacer el momento... Está bien, eso es normal. Yo tengo mi método. O voy así o no voy y ya. Yo nunca he tenido nada. ¿Por qué no? Porque sí. Tú tienes un equipo de trabajo que es súper grande y que es una familia súper, 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 súper grande. Y son parte esencial también de lo que es el éxito de Bebecito. De hecho, nosotros ya tú en la historia lo pusiste. Y gracias a todas estas personas yo también he llegado a donde estamos. La verdad, Cere, la verdad. La verdad, una. Yo digo que el ser humano... Mira, Cere, cuando yo me pegué duro, empecé a pegar duro, a mí me venían ofertas de todo tipo, ¿sabes? De manager, de esto. O sea, te voy a comprar una casa, no, tú quieres un carro, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Te voy a hacer lo otro, te voy a hacer lo otro. Yo digo, un gusto de hacer. Ya yo dije, yo un día me prometí, yo dije, el que esté conmigo en el momento, puede pasar lo que pase. A lo mejor yo no, a lo mejor yo no paso nada, yo no paso de ser Bebecito el que canta en Cuba. A lo mejor me quedo ahí. Pero yo digo que ya se lo hice porque ya... Va a jugar hasta el final. Hasta el final. Aunque yo no, aunque yo me quede siendo un ejemplo, ya, uno más. No, me quedo ahí ya, me tocó. Ok, entonces tú con los que empezaste de cero, con Papote, con Richard, tú vas con él hasta el final. Sí, no, hasta atrás. Ya eso va hasta atrás, eso va hasta la que la muestra no sepa. Y súper chévere, yo hablé con Papote para lo de la entrevista y me dio risa porque yo le envié un mensaje. Le dijo, voy a hacer la entrevista con Bebecito, no sé qué, dime, déjame saber, no sé qué. Y me pone, voy a decirme, hermano, sí, ya, hablé con él, dice que sí, ya, yo le doy permiso. Sí, no, Hacele, mira, yo, yo todo lo, ¿sabes? Yo todo, para que una cosa funcione, tiene que haber confianza. Entonces, yo siempre deposité la confianza. Entonces, yo, un ejemplo, yo voy a hacer esto y yo siempre lo comunico. Hacele me acuerdo hasta atrás. Aunque sea algo que yo pueda hacer. Un ejemplo, ahora yo quiero ir al malecón. Hacele siempre lo digo, si me vas a hacer el guapo, voy a pasar por el malecón, para que ellos estén atando. ¿Sabes? Un ejemplo, pasó algo, voy a decir, yo estoy en el malecón. Es como si fueran tus padres. Claro. A tu mamá tú le dices, vamos a tu mamá, me voy a dar a tal lado. Pero tú sabes que si pasa algo, tu mamá sabe que tú estás en tal lado, ¿sabes? Claro. Y eso, sí, ya. Esa es la relación que tú tienes con ellos. Mira, una de las cosas también que tus fanáticos les gusta cantidad y que ha sido súper, las redes, es tu relación con Rachel. A la gente le encanta esa relación que tú tienes y mucha gente hasta se asombra porque dicen, coño, bebecito, un cantante de reparto, no sé qué, y sabes, las letras, las canciones. Y después como tú eres con Rachel, o sea, lo espontáneo, lo cariñoso que eres, como que a la gente le choca, pero a la vez le gusta eso. Ya sé, le explico. Eso tiene su tabella. Un ejemplo, tú conmigo, porque yo nos conocemos ahora, tú conmigo no vas a ser igual que como tú eres con tu mamá. Claro. O con tu mujer, ¿sabes? Tú conmigo lo vas a ser luego, la vea y no es mal. Pero tú como vas a ser a la persona que tú quieres, tú tienes que darle cariño, que... Demasias cosas. Entonces, mira, cuando yo empecé con Rachel, nosotros nos conocimos en un video. Yo la conocía de la red, ¿sabes? De WhatsApp, Instagram y eso. Pero antes de ser bebecito, ya después es que ustedes se conocen por la red. Yo tenía el adito pegado, tenía No Me Pongas Pero, el mandado, la inversión. Y yo conozco, ya la conozco por, ¿sabes? La normal, la amistad. Nosotros éramos amistad. Ella me gustaba, pero éramos amistad. Entonces, yo voy a un video de Duki Rittoni, de Pegado Rico. Sí. Y ella está en el video. Ella estaba con varias mujeres ahí en el video. Y yo me quedo así, y yo... A ver, de lejos, imagínate, el Duki no es grande de tamaño, el Duki es un poco, ¿sabes? Un poco más chiquito que yo. Y imagínate, ella me veía casi por aquí, y ya con tacones y todas las cosas. Ya se pone a un nivel grandísimo. Y yo me quedo así, y yo, ¿quién es la blanca de esa, caballero? Y yo quedo así, y yo... Y todo el mundo era diciendo, ¿quiénes son esas gentes? Y yo miro, miro bien así, y yo la conozco a ella. Y a amiguita mía. Y voy a saludarla. Yo soy una persona, si yo te conozco, te saludo. ¿Qué hay? Y ella se me cae así diciendo, ¿quién eres? Nos conocemos. Le digo, mija, el WhatsApp, ¿tú sabes? Ah, sí, el perro normal, el WhatsApp no se acordaba tanto. Y yo, ¿y a serio? Tengo que cogerla a ella en algún lado, a no sé qué más. Y hacemos el video de una pila de partes. Y yo voy a hacer el video de una pila de partes. Ya una pila de partes estaba pegada allá, me faltaba el video. Y el video de las modelos me dejan quemado. Y yo, sí, o yo. Y la llamo a ella. ¿No quiere salir un video, ah? Me digo, ah, está bien, dale, ah, en el cartel, ah, y todo para el cartel. Entonces, cuando ella llega, yo me la imaginaba otra cosa, ¿sabes? Yo me imaginaba una jefa bonita, con cuerpo. Pero, ¿sabes? Tú sabes que la mayoría de las mujeres que son bonitas, ¿sabes? Son más, o sea, sí, no sé, qué más, más. Entonces yo la veo. Y hacer era otra talla. Era una jefa otra talla. Super natural. Una jefa otra talla. Entonces yo, ya doy a hacerle. Yanni, Yanni, me gusta. Ahora, mi hermano, yo no puedo perder. Estás allá, tremenda chamaca. Ya hacerle amistad con ella. Y llevamos una baja de amistad. Ya le éramos amiguitos normal, pa, y hacerle. ¿Para qué voy a querer? ¿Sabes? Mezclar las tallas. Claro. Si ella me cae súper bien, ¿para qué voy a estar yo titando a ella? No, nadie, voy a dejarlo de amistad. Ah, pasó el tiempo, ah, no sé qué más. Ah, hablábamos normal, ¿sabes? Hablábamos normal, pero ella siempre, eso lo digo a ella. Ella siempre me mandaba a la carita hasta que así. Sí, eso sería. Y yo por eso decía, esta jefa no voy a saber lo que significa esta carita. No, no, no. Y yo decía, déjame tratar las cosas con cara, papá. Hasta una vez que ella me dio en el Olabana. Yo entré en Olabana y según ella en Olabana. Ay, qué lindo, vea, no sé qué más. Y ya, a ver, afortunadamente había soñado conmigo el día pasado. Y ya por ahí empezó, ya lo que es, nos vimos como más, ya no nos víbamos como amigos, nos víbamos como algo más que hola, ¿sabes? Ya hasta que empezamos a, ya empezamos. Y la gente no veía nada, la gente decía, ah, usted va a durar poquillito. Uno me decía, hasta ahora, un poquito, usted va a... Y nos formalizamos y hasta ahora sí haceré. Yo digo que yo con Rachel he logrado algo que es demasiado difícil. Demasiado difícil que es el llegar a conectar con una persona y, ¿sabes? Como que la gente le dice su media mitad, media naranja. La media naranja. Sí. Yo digo que Rachel es mi media naranja. O sea, en todos los aspectos ustedes se complementan súper bien. Bueno, no hay un fallo en nada. No hay un fallo en nada. No hay un fallo en nada. Qué bonito. Entonces yo, ¿sabes? Yo siempre sigo descarado porque los hombres somos descarados y... Pero haceré, yo, ¿sabes? En parte de un año yo digo, haceré, mira, ya no estoy para esto. Vamos a hacerlo bien. Ya no estoy para esto. Entonces, voy a hacer las cosas bien porque al final ya me gusta. Ya voy a hacer las cosas bien. Y hasta ahora ya he hecho todo bien, no he hecho nada malo y todo. Y todo marcha. Perfecto. Nos respetamos mutuamente. Y se ve en las redes sociales que la relación de ustedes es bien real y súper bonita. A mí me gustó la cantidad de lo que le hiciste por el 14 de febrero, que te disfrazaste. Sí, el 14 de febrero. Estoy en la locura. Hoy me he mandado pedirle el traje ese a Estados Unidos con el oso. Entonces el oso no podía entrar. Aquí era un oso más grande. Era un oso más grande que él. Entonces el oso no podía entrar. Y de madre, al final, una amistad mía, última hora, me compraron otro oso y otro traje. Y me lo trajeron un día antes. Y yo diciendo, yo, mi hermano, la vida. Me salve. Entonces ella no sabía que volvía a regalarle ese día. Yo le dije, yo te voy a regalar el 14. Ella no se imaginaba eso. Y le digo, ah, la debe hacerse una sesión de fotos. Y ya tenía cuadrado todo con la gente en la sesión de fotos, que eran la gente con los Nike, Carlita, Angela. Que me ayudaron bastante. La pusieron ahí. Espérate, todavía le toca a ti, a ti, a tomar fotos. Espérate, un momento. Y ya fui rápido a buscar al que me firmaron los conciertos, que es camarógrafo, mi hijo Franco. Ya lo tenía todo en el carro. El disfraz, todo, el oso. Y ya entramos los globos, esos, los globos, esos de corazones. Y ya fui para ahí. Y luego fue el momento. Eso fue una cosa que, ah, el momento. Y ya leí el real ahí. Y al otro día ella me hizo un real a su componente también. Me dio otro oso más. Nosotros decimos que es la parejita, porque el oso que yo leí es hembra. Es el que me dio el barón. Y ya, de verdad, la candela. No, es súper bonito, ¿verdad? También a mí hay un video que me encanta, me parto de risa cada vez que lo veo. Y es el video que tú le das el regalo. Eso fue al principio, al principio lo usaba. Al principio lo usaba, al mitad de la vida. No, pero ese video, ese video. Entonces, yo estaba en mitad de la vida todavía, ¿sabes? En ese momento yo, ¿sabes? Todavía no teníamos nada serio, 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 serio de relación, serio. Estábamos normal, como una, como un viecito. Entonces, ya yo tenía mi mente perdida. Y leí este regalo. Y ya. Pero cuando tú llegas al lugar donde lo mandaste a hacer, no sé qué, que tú dices, yo tengo una idea de un regalo y es esto. Yo tengo una pena, pero yo quería, era otro tipo, porque eso, cuando tú ibas a soplar la vela, acostaba para arriba, lo que me lo hicieron, ¿sabes? Me lo hicieron como gay, gay y así normal. Pero eso tenía una tremenda candela. Me da risa la reacción de él, como dice, ahora todo el mundo va a saber que a mí me gusta la mía. Pero Rachel es súper natural también, Rachel es súper natural. Sí, es súper espontáneo también, bro. Rachel, yo digo que, otra vez hacer, es otra vez, que yo digo que es demasiado difícil de encontrar, ¿sabes? Como uno, ¿sabes? Cuando yo podía vivir en el tema con Will Day, que era sin querer, yo viví mucho, ¿sabes? Como normal, las cosas, ¿sabes? La fiesta, una pelejea. Y hacer, y hoy, hoy no, ¿sabes? Desde que yo conocí a Rachel, yo me di cuenta que esa era la verdad. Bueno, de hecho, le pediste matrimonio en el video de... No, no, no. Eso fue joder. Eso fue joder, a hacer, me lo agradezco. Te lo juro que me lo creí. No, lo que yo puedo ver era, yo se lo voy a pedir, pero no lo dían nada. Yo me lo creí, pula. No, eso fue joder, a hacer, se van a casar, yo me lo vení. No, en serio, yo me lo creí, pero pula. Ya, a hacer, pula, sí, no sabía ni qué decir. Sí, porque antes yo recuerdo que decía, pero es verdad. Y tú decías, sí, es verdad. Y yo digo, oye, a hacer, se van a casar, de verdad, ser, que bonita. No, no, no. ¿Lo tienes entre tus planos? Pero sí, 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 se lo voy a pedir, pero no lo dían nada. No, a ver. Tienes que invitarme ahí para cubrir eso, para cubrir la hoja, tú me entiendes. Está bien, está bien. Ok, y un bebecito. Un bebecito, de verdad, cuando... También, un bebecito no. Unas bebecitas. Unas bebecitas. ¿Quieres niña? Yo soy una jima guía. ¿Tú quieres una jima guía? Yo soy jima guía, señor. Te puedo dar la bendición. Tienes que darme en la guadita esa, cómo se hacen los jima guías. Sí, sí, sí. Mira, vi que en las redes Vos viste con los chistes chistosos Que hace tiempo que no lo hacía Sabes que las redes están calientes Y tú tienes que aflojar eso Las redes están muy calientes Entonces como yo no me meto en nada de eso Y cuando es conmigo no cojo lucha Imagínate con dos otras gente que no sea yo No sé, déjame refrescar esto Porque las redes están muy calientes Y ya, y estaba haciendo un video a ver con Ron Pero eso fue el momento A mí lo que me da risa en verdad Que eso fue una cosa de momento Estaba el arro de luz ahí, yo me pongo ahí Y había una vez Y miré el arro de luz y dije Un arro de luz Que ya, se fue la luz Y me empecé a reír yo solo ahí Pero esos chistes son que se te ocurren a ti O que tú los ves Porque tú tienes varios Tú tienes varios videos No, no, esos chistes son pujos Sí, son pujos buenos Son pujos, sereno Son pujos Ahora mismo te tiro un pujo He tornado una ventana Que estaba abierta Y entraba el aire Y como tú vas a ver Tú ves que no hay aire Y porque cerramos la ventana Y yo me río Y como es un pujo La gente da risa Porque es un pujo Los pujos Aunque tú no creas Pero los pujos dan risa Los pujos dan risa Los pujos dan risa Tú te ríes porque no dan risa Exacto En el pujo Tú te ríes Pero te estás riendo Porque no te da risa Los pujos dan risas Pues estás diciendo De bien que pujo Cúli которые Por eso no vale Tú sólo vas a hacer Si, yo le cago a pujo también Y ella me dice Cosita Eso no va a pujo Eso no da risa Si ella me comenzó El video y tú me dijo No Yo no sé cómo voy Yo estar tanto tiempo Contigo eso no da risa a las himagüitas las vas a enseñar no, a las himagüitas las vamos a ponerlas más serias ¿qué te gustaría que fuera? o sea, sabes que siempre los padres dicen, no, ¿qué me gustaría que mi hija fuera? a mí me gustaría que mi hija fuera lo que leyera la gana de ser mi hija, si mi hija quiere ser no que sea pañil, ¿me entiendes? pero uno siempre la ha buscado para que sea una mejor persona y sea más, ¿sabes? que no se, ¿sabes? que se supere pero yo quisiera que fueran, si es mi mismo mundo mejor todavía, yo sé yo, modelo ¿y cuando tus hijas crezcan y escuchen la canción y las letras de su papá? créeme, créeme que cuando mis hijas crezcan, en ese momento mis letras de ahora van a ser algo de santo van a ser algo de santo porque yo me la juego que dos mil treinta y vigo, ya tú sabes como andar ¿tú crees eso? ¿qué género va a estar? la seré, esto cada vez es más puede ser tal, es como la moda puede ser que vire para atrás de nuevo es como todo, mira el reparto estaba rápido y vino para atrás de nuevo sí, es real lo más lento de momento vuelve a acelerarse de momento se vuelven a usar los pantalones de campana de momento se vuelven a usar los pantalones de tubito eso depende pero digo que en lo que es la música la letra va a estar más va a estar mucho más explícita sí, 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 sí sí, porque va a estar el hijo el hijo de Anuel también cantando y siéndote bebecita si te la saco sí, ojo con eso todo lo nuestro pero ¿por qué tú crees que es esa tendencia ahora de hacer temas explícitos? es que qué sé yo es que todo el mundo no hace temas explícitos eso tío pero tú fuiste de los que empezaste con temas explícitos yo recuerdo que fue el One Piece después vino el lunarcito de Harrison y después saliste tú con Deladito y Deladito para dejar fue una pila de partes Mojaída todos, todos son explícitos el mandado también estaba explícito el mandado también estaba explícito el mandado fue mucho antes de todos esos temas y No Me Pongo a Perro también es verdad lo que No Me Pongo a Perro no estaba tan estaba explícito pero como de lo que estaba cantado lindo tú ni te das cuenta que estabas explícito pero y tú tú nada más que que a la hora de sentarte en el estudio a crear te viene ese tipo de lentes a la cabeza no, no, no ¿qué pasa? que yo hago eso porque fue lo que me funcionó ¿sabes? pero yo estoy preparado para hacer cualquier tipo de música yo lo digo y la gente que me conoce sabe pero ¿sabes? si la gente quiere frijol no le puedes dar chichar en el calde frijol hasta que la gente diga papi ya me cansa el frijol y tiro un poco de chichar haz que tú vas a hacer la hora y es cuando yo digo que mi mamá me dijo que me mostrara y voy a demostrar y entonces te hago lo que tú quieres le tira la balada que te dijo tu mamá que tú cantabas hace río antes cantaba eso ¿dónde cantabas baladas? antes yo hacer reparto yo cantaba baladas cantaba todas esas cosas ¿pero tienes video por ahí eso? no, video no tengo el tipo no tiene ni dinero ni para grabar porque tienes dinero para hacer video no, pero o sea video tuyo cantando baladas que alguien te haya grabado no, porque era más chamaco estaba en el servicio también pero los temas mi mamá si los tiene en el celular todos los temas esos sí, sí, sí baladas en el momento tiraba salsa y todo estoy loco tiraba electrónica pero bueno yo sí me considero que yo estoy preparado ¿tú crees que puede ser versátil en ese sentido? yo lo que hago la música que me gusta a mí yo hago yo sé hacer más quesitas quesito crema mayonesa pasta ecléal y cake de hombón pero si a mí lo que me está funcionando es cake de hombón yo tengo que hacer cake de hombón completo, claro de momento te digo una masquercita yo estaba haciendo esto y de momento te diré he cambiado que es un tema más real y que eso es como una balada repartera pero además sentimental ¿sabes? pero después de momento es de nuevo en la jugada sí, sí, sí el bombón de nuevo sí, sí, sí cake de hombón ¿tú durabas todo el tiempo con Ernesto Loza? ¿no? sí, ahora sí hace rato estoy grabando es que Ernesto es demasiado bueno Ernesto es demasiado bueno en lo que hace tú te sientes con confianza con Raulito Raulito es también que hace la música lo que es lo agorde la cosa de piano son demasiado es que son demasiado buenos es que Ernesto tiene varios éxitos atrás de él muy bueno en producción ¿sabes? hay personas que tienen éxito yo no te estoy diciendo que Ernesto es bueno por sus éxitos yo estoy hablando que Ernesto es bueno con éxito o sin éxito si Ernesto no tuviera ningún éxito sería bueno hermano bueno ser porque es bueno Ernesto es bueno es lo que hace bueno pero yo sí grababa con varias gente yo grababa con Liban Pro también que con Dios estaba en lo que empezando en Mapo también entonces yo digo mira yo digo que que no tiene que ser agradecido yo cuando donde primero sí grababa pero ahí grababan en Casa de las Teoro en Casa de Liban eran las estudiaciones más grabadas el chino no se cuenta porque el chino fue donde grabé todos mis éxitos al principio todos los temas pegados míos al principio lo que el chino bueno el chino ya no vive en Cuba entonces ya no puedo hablar con el chino ¿entiendes? y yo digo que yo grababa sigo orando con Liban por eso porque Liban fue uno de los primeros que estuvo ahí ¿sabes? es lo mismo tú sabes cuánta gente tú sabes cuánta gente me han pedido tú sabes cuánta gente me piden entrevista diario a mí miles 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 ya sé si yo voy a hacer una entrevista donde va a irse hace nueve meses oye baby gracias mira ahora que estamos hablando de todo un poco de inicio y eso hace más o menos un mes o algo así tuve aquí a francisquito de los kings y hablamos de eso de ladito no sé qué y él me dijo que como que ya la relación de ustedes no es la misma no no ¿por qué eso? él me dijo que tuvieron ahí sus diferencias hacele mira cuando de ladito aquí nosotros no sabíamos nada de nada de youtube de monetización nada entonces el canal de ellos estaba monetizado pero no tenían ¿sabes? entonces yo y hacerle para qué voy a asustar de ladito por mi canal suéltalo por tu ustedes mandado suéltalo por tu ustedes y ¿sabes? sabíamos que el id iba a ser lindo pero no sabíamos yo no sabía nada de redes sociales de nada de eso de plataforma y ahí no se firma nada ningún contrato de nada y ya el tema se dispara ya yo me hago de mi equipo de trabajo con mi abogada mis cosas entonces mi abogada me dice mira tienes un tema en youtube de ladito que está monetizando ¿cómo es eso? y le digo bueno ahí no se hizo nada pero el tema es mío entonces ella me hizo mándame el teléfono de ellos para ponerme en comunicación entonces ella le escribió a productor y no sé en qué quedaron pero que al final no sé qué pasó que tuvieron que bajar el tema porque no como que no había por ciento para mí obviate que no esté firmado si tú me presentas un tema si tú vas a asustar un tema y yo digo déjame montarme en el tema yo me monto en tu tema el tema se pega ahí no tiene que estar firmado nada no tiene que estar firmado un por ciento ni ningún por ciento esto es mitad porque el tema es tuyo y a la hora de dividir las regalías que había hecho sí eso es el derecho eso es un poco complicado yo todavía no sé tanto no había por ciento para ti no había por ciento para mí entonces yo digo seré yo no porque a mí no me importa eso mi abogado porque ella tenía un equipo de trabajo que son los que sacan la gala por mí me entiendes entonces mi abogado me dijo no puede ser no puede ser que tú tengas un tema en YouTube el cual tema es tuyo y el tema no tenga ¿sabes? no tú no tengas nada en esa canción ¿ese tema solo se soltó por YouTube o también por plataformas digitales? plan Spotify se soltó por todos se soltó por todos los lugares por plataformas por YouTube por todo ok entiendo ¿qué es lo próximo del bebecito? ¿qué podemos esperar del bebecito? a serio ahora yo yo voy a soltar varios temas no me gustaría dar ningún adelanto está el tema del Chacal pendiente que todo el mundo está pendiente de eso el tema del Chacal está pendiente el tema del Chacal estamos en marzo sí y eso antes de abril ya sale el tema pero ¿qué día de marzo estamos? bro yo te diría el día pero después de eso te la entrevisto un poco más bueno cuando estamos en marzo en abril si es seguro con demasiada seguridad que sale el tema dale duro duro con el Chacal van a salir varios featureings míos ahora también muchos featureings que tengo pendiente muchas colaboraciones que voy a hacer y ya eso es lo que se viene de bebecito duro entonces lo que viene es mucha música mucho trabajo siempre mucha música si Blane lo permite brother encantadísimo de que hayas vuelto de nuevo aquí esta vez en el estudio y brother súper contento con lo que ha sucedido con tu carrera y con que nos vuelvas de la oportunidad de poder entrevistar Ustedes fueron los que me dieron mi primer entrevista, ¿sabes? ¿Para qué te puedo decir una cosa por otra? El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Mi gente, el pedacito es aquí.